¿Cuánto es ese tipo de chavo ahí? No, mira, ahí está, ahí graba Lo que pasa es que este tiene un angular grande Es chiquitico, pero... ¿Me ha puesto a grabar ahora? Sí Vale, lo dejad ahí, no pasa nada Ahí Ah, y aquí no hay que poner nada para que vaya a salir así, ¿no? Muy bien, observa el señalista siempre lo que hace Si acaso viene un camión Muy bien Ellos tienen un estor, ¿ves? Nosotros haremos por ahí Muy bien Y en La Glorieta Vamos a coger la cuarta salida Bando Mérida Muy bien Muy bien Esto es una cola muy fuerte, ¿eh? Porque trabajamos muchísimo Es que no para Estamos codo con codo, ¿no? Es que para llamarlo Tiene que ser fuerte Si no... Es que cuando... Es que cuando... Es que cuando... Es que cuando... Para que me atendieran las llamadas Uf, que no me costó Yo estaba asustada Yo dije... Ay, este carro que viene aquí así Me suspende No Salió ahí de repente Cuando ha iniciado la marcha no había nadie El camión más lento y evidentemente... Cuarta salida Sí... Evidentemente pues tardan en reanudar la marcha Sí, por eso me asustan... Son 24 marchas la que tiene Entonces, claro Poquito a poco Ahí va cambiando Por tanto, más rápido Esa alta algura Muy bien Mérida le tiene Eso es Y ya entra poblado, ¿ves? La máxima 50 Porque es travesía, ¿ves? Y lo tiene indicado 50 Claro Trabajar en esta escuela no trabaja cualquiera Tenemos que ser buenos profesionales Si no, no... No vale Y es que sí Uno busca más autoscuelas Y es el principal triunfo, ¿no? Uno busca más autoscuelas en Mérida Tiene más reseñas según ustedes Claro Y cuando ya... Como no podía comunicarme Claro, tanta gente que tiene Claro Ya cuando me aprendieron Se escuchaba un montón de gente Los cinco autoscuelos que tiene Con eso Ya Martín ahí sí me dijo Mira, tú vente Tú si estás aquí en luna Presentas el 16 de una vez Próximo jueves Sí, lo voy Tú tranquila que yo te pongo a circular Y yo, ay Dios mío Yo te hubiera cogido antes Pero estaba con el autobús Y dices, mañana tienes que coger Antonio Por favor Sí, por favor Claro, haces bien Tú Martín muy serviciado Un hombre que se desvive por la luna Por eso ha triunfado, ¿no? También Sí Es que es cuando la gente buena Le llegan más gente Sí La semana pasada El señor muchacho de Barcelona De autobús De Barcelona viene mucho de autobús Y aprobó un muchacho la primera Con dos clases vos Mira De Barcelona vino y no conocía esto Pero le di por la tarde dos clases Y aprobó un muchacho Y vi dos días Cada día de una clase Sí Muy bien, mérito Sí Pero llegó la primera muchacho A mí me da miedo Pero bueno Ya como la autoescuela es grande Que mueve estudiantes Porque hay autoescuelas Que te quieren sacar el dinero Sí, sí, sí Que aquí de todo Que tratan de que De que estén los máximos posibles Aquí quieren que se vayan rápido Claro, claro Tú lo estás descubriendo Esas son las autoescuelas Efectivamente Hoy han ido Han ido de pista Mío han ido 14 De pista Entre autobús y camión Y todavía están examiando Vea que hay el autoblán Uno de ellos Hay varios Aquel lo he tenido yo Durante toda la semana Vea que el blanco es Yo tengo lunes, martes Y miércoles también Y o jueves Si te ponen conmigo Pues te examino yo Y la otra semana Tienes libre Sí Y estos aquí Estamos todos los días Ah, bueno Es un paracame Es como un solo profesor Porque en el difícil Sabe Está cambiando El otro Sí, sí Oye Si a uno le parece bien Y después el otro Claro De cambiar la forma Sí Entonces Seguro Todo el plazo Todo el plazo Ah, mira Más allá Te quedan Mira Eso es mi alumno En casa había uno Y los que quedan ahí también Hice mi coche Tengo que venir luego a pará A ver Luego nos traen a pará Y ya te llevo A tu casa Mira, ahí está Que sí Dice así Ahí está el chico Hizo así Aquí, mira Aquí, aquí Aquí Uno ¿Quién? Y uno para abajo Dijo uno para abajo ¿Sí lo ves desde ahí? Ah, mira Ya Vale Muy bien Dijo uno abajo Solo uno Pues mira Han ido cinco Cuatro más probadas ¿Viste? Como disfruto yo esto Que me encanta Los vídeos este Del instituto Me vine aquí Y ya hasta con 19 años En el año En el año Ahí está Muy bien Aquí en el 70 Para junto a la cuenta En el año 89 Ya estaba en la autoescuela Muy bien Felipe VI Ahí está Empecé dando clases De trailer Sin serio Porque se olvida Tiene una pista Un poquito cerrado Ahí muy bien Felipe VI Que nace para esto De verdad Y es bonito Cuando uno se encuentra Una gente así De noble pastilla ¿Sabes? Que no es normal Te disfruto Una cosa que no es normal Este Que me encanta A mí Por Dios El oficio este Luego cuando termine Con vosotros ¿Cómo? Mis señores Voy corriendo a los pueblos Que los pueblos de al lado También los llevamos Recogemos a los alumnos Los traemos Los llevamos Y eso pues Que le buscan a uno La manera La alternativa Claro Pueblos pequeños De 2.000 3.000 habitantes 1.500 Que no tienen auto Pues la 800 Juan Martín También le ayuda Va con los furgones Que tiene micro buses Los recoge Los trae En fin Salíamos todos a una Y eso es el triunfo ¿Sabes? Y todos los trabajadores A una Y los jefes Yo no tengo quejas Son maravillosos Porque con mucho trabajo Y entonces claro Ahí está Muy bien Muy bien Muy bien Sandra Vámonos Muy bien De 10 La entrada siempre muy bien Aquí Y lo he buscado a tu derecha Esa es la idea Por esto salimos El médico me dijo Tienes coche Yo no Yo ando Sin coche Aquí O sea Porque tenemos Un solo coche Mi pareja Y yo Y Tienes que quedar Por el trabajo Y me dijo No te preocupes No te preocupes Y yo preguntándole Mira Donde Donde se coge El trailer Porque Para alquilar Algo Lo más cerca De eso Porque estoy alquilando Algo cerca Pero de la autoescuela Y después dije La pista Donde queda No te preocupes Y me dijo No te preocupes Usted lléguese aquí Y yo Vale Ahí está Ahí está Y listo De todas las autoescuelas El más especial De la ciudad Y que lástima Que lo conocí Tan tarde Bueno Ya está Nunca está Dice a dicha buena ¿Verdad? Nosotros la regañamos Martín ¿Se va a venir La gente de fuera No va a poder Tu cumplir Con la gente De tu ciudad Claro Ser más fuerte Tener más aprobada Teórica Y más alumnos Porque le da Más cupo que a nadie Además Empresas Solo tienen Un coche Un coche Un coche Hay una que tiene Un camión Dos de ellas Dos tienen camión Pero ya Ya están tan solos No tienen apenas trabajo También han sido Un señorito Nunca han querido Invertir Ni moverse Esto es claro Tú no te preocupes Aquí tenemos Siete trailers Y yo ¿Qué? Si yo me salí De una ¿Por qué? Porque tenía Uno solo Manual De clase Esto vale un dinero Y claro Veis Tenemoslo todo en pista Luego para circulación Otro automático Claro Para circulación Automático Como este Lo suyo Y en pista El manual ¿Cuánto no es eso? Te quitas un peso Encima El camión Man 1 El grúa Porque también Hacemos curso De carretilla De grúa Quería hacerlo Pero no me da la oportunidad Un fin de semana Sí Porque es el 20 y tanto Este pasado Ha habido uno Ha habido 42 Creo De carretilla Y está súper barato El precio De 150 euros Y llevamos todas las máquinas Hasta la retro Sí Allá nada más En Belén Se creó que 100 euros O 150 Puenta Puente al de puente grúa Donde dejamos luego El trailer Que es la coxierra Del trailer Y la pista Que también tiene pista Privada La empresa Un montón de terreno Verás como Allí hacemos los cursos De carretilla De elevadora De autocargante Que es el camión grúa De todo Todas las especialidades Y la escuela La que da el permiso De una máquina Que lo imprime La lleva directamente La tarjeta Se mueve mucho Muchos cursos de cab De la Junta de Extremadura Entonces son de la Junta de Extremadura Los palmitos Mira yo estoy muy contenta aquí Y aparte la gente Es demasiado amable Yo no sé si porque Es pueblo Bueno A comparación de Valencia Y Madrid Pues Esto es mucho más pequeño Yo estoy en la rotonda Cuando estoy esperando La gente Me saluda Si, si Así amable Me ven Hola Buen día Al menos Ella mía Todavía Concero en la educación Por eso Sí Ah, buen día Ha caído uno Yo quería que no cayera Ninguno Porque eran todos muy buenos Había una señora embarazada Ha dicho Julia Ha dicho como Julia O Jose Ha dicho como Jota Ha cerrado la boca Luego le llamaré Ya me estarán mandando fotos Me ha dicho Mandadme fotos Si aprobáis Pero A ver si Cuando nos tomamos una foto Para tenerla guardada Que si apruebo De una vez Mira Claro Yo siempre Los que he probado Los ponemos en Facebook Y en Instagram Y eso es una propaganda Maravillosa Ahí Y eso es una apuesta A ver si me entienden Es gratuito Ahí está Ya vamos a coger Dirección Madrid Mira Dirección Madrid Es la cuarta salida Es la de la izquierda La vela de la izquierda Está la SEA Por ahí vamos a ir Ahí está Puede con el carril de entrada Si quieres Muy bien Puede con el carril de entrada Muy interviniente Como hay tres carriles Y como va a hacer Con un cambio de sentido Ahí bien visto el espejo Muy bien Controlando siempre el espejo Es la base El trailer Eso es el espejo Hay que mirar más El espejo Que hacia adelante Por el semi remolque Por aquí si me puedo Por el central Muy bien Y ahora ya Vamos buscando un poquito Tu derecha Valorando Muy bien No siempre la derecha Siempre que pueda salir Por la derecha Por la derecha O sea si me quedo Por la derecha No hay problema Muy bien Lo ves también Muy bien O sea de una vez Para cubrir un poquito El espacio Que no te crucen los coches ¿No ves? Se cruzan todo Por esta salimos Hacen algunas preguntas Técnicas Cuando A lo mejor retarde Donde lo tienes Lo intermitente Lo limpian Las luces Lo usa la llave y adelante Muy bien Hay un caso Siempre preguntando ¿Dónde está el retarde De este camino El retardante Fue lo primero Que pregunté Muy bien Muy bien Es muy bueno Le tiras Sí Cortas Y entonces El camión retiene Muy bien Pues seguimos de frente Que es madrilácido De momento Vas a carretera convencional Está limitada a 80 Ahora lo verás tú Ahí está Yo al principio Quería que tú Hara de vista Como venía Una chica de tráiler Pero claro No me dijo Que era de circulación Entonces Bueno Cuando termine la pista Que está terminando ahora Pues ya hacemos Las prácticas de pista Pero El compañero Dice Que no cae de circulación Y yo Bueno Estaba enterado de eso Ahí está Y es que Fíjate Es que mi novio Sale de vacaciones Para en común Sí Y quiere que cuando Regrese de vacaciones Empecemos a trabajar Juntos Claro Ahí está Para no perder ya Tanto tiempo Sí, sí Eso es Eso Es Todo el mundo Muy bien Toda mi herida Claro Sí Aquí son miles De permisos Miles y miles Entonces Claro Hay ocho secretarias Los dueños son seis Entre Un matrimonio Más los hijos ¿No? Y trabajadores Vemos Claro Que vemos Veinte Veinte Que lo tenemos Entre profesores Entre profesores Y secretarias Coche nada más Tiene Diecisiete Coche Turismo Camión Este y el otro Que son los mismos Los dos eran cabezas Trastoras Este sigue siendo Cabezas Trastoras Y el otro Lo carrozaron Como rígido Tiene dos Volvo Un MAN Un Mitsubishi Son cuatro El Renault Cinco El más grave El día Ahora seis De frente Muy bien Sí Si compro los dos nuevos Vanse seis Siete Ocho Ocho Me falta alguno Ahí está Acelerator Me miren Porque son ocho Los autobuses Son tres grandes Los microduses Son Cuatro Me gustaría un futuro Me gustaría un futuro Sentarme al autobús Y si Se va a venir hasta aquí Porque nosotros estamos ahorrando Mi novio quiere estudiar Ahí en Madrid Una carrera Si Entonces el plan Es ahorrar dos años Cuando mucho Y regresar a Madrid ¿Verdad? Y él me dice Bueno para que te estemos más cómoda A ver si trabajar de autobús Si te gusta Porque con el trabajo También eres más fuerte Sí Y se te saca De sacar la licencia De sacar la licencia De Horrario más estable No Porque tú que su horario es más estable Sí O si oposito también ¿Sabes? Es mucho mejor Y si hace un paso Que es lo más probable Me cuesta aquí Hasta acá en el autobús Sí Esto está limitado a 80 ¿Verdad? 80 Sí Limitado a 80 Aquí pone mucho errada Si dice 80 Voy a 80 Eso Ahí se esconde errada En el sarbundo En la derecha O en la izquierda Este es el estado de los radas Sí Aquí tienen a la escuela de radares Claro Aquí se esconden Y el sentido contrario Ahí Se esconden ahí Y ahí caen mucho Se pegan allí No lo ven desde lejos Y aquí también En esta altura Parece que es un coche normal Y honrada Y era una curva que iba adelante Que tiene un cebreado Y los paran Aquí es donde realizan ellos Sus prácticas Sí Como está la centrada Esto es España-Mérida Es la calle Mento Rápido de Mérida Sí Me dijeron que hay dos En toda España Y esta aquí Sí Sí Muy bien Mira que frenada ahí Ahí está Ahí está Muy bien Vámonos Vámonos Ahí está Va a ser un pedazo Conductora El trailer Mi novio también Hijo el conductor Yo espero que él me enseñe Adiós Otro rumbo Al menos tienen paciencia Yo espero que él me termine De enseñar Las cosas más fuertes ¿Sabes? Sí Porque aquí al final un estudio es para probar Sí Y a perder el miedo Porque eso es lo más importante Ahora vamos a entrar en esa gasolinera En esa estación de servicio Para hacer una parada Ya es de aquí Lo voy señalizando Sí Vale Qué no Creato Sí itero ¡Súper Seate No 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 muy bien y ahora vamos a entrar a la derecha de la zona de estacionamiento para camiones por este lado de los panos, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, aquí a la derecha es una zona de estacionamiento, muy bien y ahora aquí a la izquierda entre dos líneas las que más te guste y las metes de cabeza, aquí a la izquierda muy bien Sandra, el que más te guste, aquí a la izquierda vamos a ver, muy bien, muy bien, eso es, son estacionamientos de camiones, de autobuses y esto de enfrente de motoharley, donde ves de motociclet, de motociclet, de la harley division mi novio sería feliz haciendo colada aquí, se le gustan más las motos, pues vámonos, vamos para Mérida vamos con Mérida, la última es R, muy bien aprobado, ahí está es mi primera reversa, mentira muy bien, muy bien y la salida es por allí siempre, el mayor truco que yo digo muchachos, anda un poquito más, saca un poquito más dale para atrás, que saca de las líneas a ver, siempre para enderezar un conjunto al lado que veas la caja por este espejo no se ve, pues habría que girar la que es el cuando se ve por este, ahí, ahí, muy bien, ahí te endereza muy bien, y ahí ya sale, ves, ya pisas menos las líneas ahí, muy bien todo aquí a este lado ay no sé, me gusta más manejar coches también, más un trailer la salida es, ábrete allí por esa rampa y a la izquierda yo vamos a ir a una gasolina que hay ahí esta también sería una de las paradas, esta sería como una segunda parada porque es lejito muy bien, que a la izquierda, que a la izquierda, que a la izquierda frena, 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 toda la izquierda, toda la izquierda dale toda la izquierda, vamos a ir todavía toda la izquierda, muy bien por ahí es que pasa peor porque hay cajas de cerveza, de restaurante ay muy bien, esta es de doble, vale muy bien, muy bien Sandra y ahora pasamos por la gasolinera por la tienda por la misma tienda muy bien, por esto salimos y ahora, cogemos el tarif izquierdo sin agobio, vale, está en rojo muy bien muy bien muy bien así que a la izquierda, por intermitente a la izquierda para coge por el paso inferior muy bien cubierto muy bien cubierto si acuesto en el examen así tienes que hacerlo así por el paso inferior vámonos, vámonos ahí está muy bien muy bien siempre a la línea muy bien ahí está la línea un poco más ahí está ahí está ahí está ahí está y ahora el tramo que va a coger ahora es un poco más estrecho los carriles tienen menos de 3 metros son carriles estrechos sí sí aparte que te exigen dejar una separación lateral exactamente entonces ahora cuando tú puedas vas buscando la derecha con mucha tranquilidad ahí está y siempre ya te digo volante por la línea por la línea muy bien un poquito más la línea te la vas tapando un poquito no pasa nada en discontinuo cuando es necesario los carriles son estrechos en las circunstancias de menos de 3 metros y la seguridad de la circulación lo permite como en este caso siempre poder pisar y continuar que se dan las 3 condiciones hay que cumplir las 3 condiciones que sean necesarios que sean de menos de 3 metros y la seguridad de la circulación lo permita pues ahí está vamos a empezar si mucho eso me llame llame y ah por aquí salimos muy bien ya me estoy ubicando muy bien ahí siempre la línea se puede contar los árboles y las farolas bueno los espejos para mirar atrás son perfectos pero para mirar a los lados en la rotonda van fatal claro claro da más visibilidad ya entiendo por qué están colocando estas cámaras en la rotonda van de cinturón lo que nos parece que no es el lo que está pasando es lo que está pasando es un poco más Hay un poquito la línea, a ver Muy bien Hay, estoy terminando a bordejo Ya seguimos de frente por la segunda salida Dando dirección Calamonte Sur, ya lo irás viendo Vale Ahí está La próxima es preferible, que entres por aquí y te vayas cambiando Hay un tramo de continua y cuando toque con el remor que no le gusta Claro, en el derecho y luego te vayas cambiando Es como ya vi las líneas y todo Un tramo de continua ahí, con el coche no hay problema Porque cuando tú con el fly le pones más largo Ahí Vale Gracias por ver el video